Silvia Zuller. Mi hermana, junto con mi madre, la mujer que más amé en mi vida. Ricardo Ford. Yo fui su primer amor y es el amor de la adolescencia, me parece. Yo la verdad que nunca más me volví a cruzar con un Ricardo Ford porque la energía que tenía Ricardo no la volví a encontrar. Él irrumpía y era imposible no mirarlo, no darse vuelta. Era un ser muy luminoso y con una energía que nunca más la encontré en ninguna persona. La televisión. Yo siento que es un poco un gran confesionario porque yo he abierto mi corazón y les he contado mi vida y yo pienso que me ahorro el psicólogo viniendo a la televisión. Guido, las milipilis. Están bien, a mí me gustan. Perdón, no sé, no, que las milipili, pero para mí es sinónimo un poquito de huequita. La responsabilidad afectiva. Y yo soy todo sentimiento. Súper sensible. A mí me decido palabritas y se me llenan los ojos de lágrima. Sí, que no sé si está bueno ser tan sensible. Guido, los tinchos. Ay, yo soy tincho. El otro día me dijeron que era un tincho.